La Franja de Angosta La lua y la estrella, anhel de turquesa Los átomos todos danzan madruga Reluz neblina, crianzas cojo de Roma Entran no vagón O oliva, nuven, chumbo ficando De atrás da maña Y a seda azul do papel que envolve a masa As calzas tan verdejosas que van pasando Al nos ver pasar Os dois lados da janela Y aquel anún ton de azul Quasi inexistente azul que no ha Azul que pura memoria de algún lugar Teu cabelo preto, explícito, yeto Castaños labios O prazer exacto, labios, cor de azaí Y aquí tren das cores, sabios proyectos Tocar na central Y o céu de un azul celeste celestial O prazer exacto, labios, cor de azaí O prazer exacto, labios, cor de azaí